Aquí está la información nueva que habla de los beneficios que puede traer el consumo de café. Se trata de dos estudios, uno que parece demostrar que tomar café reduce el riesgo de contraer cáncer del hígado y otro que se relaciona con el café y con índices reducidos de cáncer colorectal. En la primera investigación realizada por el Centro Nacional de Cáncer en Tokio, se realizó un seguimiento a más de 90,000 hombres y mujeres adultos durante 10 años. El trabajo mostró que hay una relación estadística significativa que liga el consumo diario de café con una importante reducción en el riesgo de contraer cáncer de hígado. En la muestra, mencionada de 90,000 personas, se encontraron cerca de 550 casos de cáncer en el hígado entre quienes nunca tomaron café, mientras que el índice de cáncer entre los que beben café a diario fue de sólo 215 casos, mucho menos que la mitad. Además, se descubrió que hay una relación inversamente proporcional entre el consumo de café y la reducción del riesgo de cáncer. En otras palabras, mientras más café tomaron, quienes formaron parte del estudio, menos cáncer sufrían. Para ser más preciso, quienes toman regularmente una o dos tazas al día vieron reducir el riesgo en 48%. Los que reportaron tomar 3 a 4 tazas sufrieron 52% menos cáncer. Y los fanáticos del café, que toman 5 o más tazas por día, vieron como su riesgo de contraer cáncer del hígado se redujo un impresionante 76%. La segunda investigación de la Facultad de Medicina de Harvard, con datos estadísticos de 173 mil personas, sugieren que tomar café, pero descafeinado, podría disminuir el riesgo de sufrir cáncer colorectal. Según los investigadores, la primera clara indicación es que no se observó relación alguna entre tomar bebidas como té o café con cafeína y el aumento o disminución de este tipo de cáncer, pero, por otro lado, los números sí parecen demostrar que tomar café sin cafeína parece suprimir el riesgo de cáncer colorectal. Aparentemente, quienes tomaban regularmente dos o más tazas de café descafeinado al día tenían cerca de la mitad del índice de cáncer rectal. Todavía no está claro por qué ocurre esto, pero algunos médicos suponen que podría ocurrir porque algunos componentes del café estimulan los movimientos intestinales. Como dije al inicio, aunque no produce daño alguno, parece que el café con cafeína no logra el mismo beneficio en relación con el cáncer este rectal, y los investigadores piensan que esto ocurre porque la cafeína cancela el efecto estimulador de los movimientos intestinales que parecen tener los otros componentes del café. Al finalizar sus conclusiones, estos científicos, estos médicos, también advirtieron que hay que hacer otros estudios para comprender mejor estos fenómenos antes de lanzarse a tomar café como si fuera agua.